Mientras el presidente Santos lamentó en una de las entrevistas de su premio que se hubiera dañado su relación con Álvaro Uribe, él y su grupo político califican el honor como un Nobel al terrorismo y la dictadura. Andrea Díaz. Carolina El Galardonado recordó que Uribe cuando era presidente quería hacer lo que él finalmente concretó, pero que ahora piensa de otra manera. Después de recibir el Nobel de Paz, el presidente Santos reconoció en una entrevista con la cadena de televisión árabe Al Yacira su decepción por el deterioro de su relación con quien fuera su jefe y ahora mayor opositor Álvaro Uribe en los seis años de sus gobiernos. Usted está triste de ver cómo se ha dañado su relación con él, sí. Él trató de hacer la paz. Santos aseguró que desconoce el cambio de posición de Uribe del que dijo también buscó la paz y recordó que igualmente ofreció concesiones a las guerrillas para llegar a un acuerdo. Él promovió una ley que le dio plena amnistía al grupo guerrillero M-19 y declaró públicamente que teníamos que cambiar la constitución para permitirle a la guerrilla llegar a ser congresistas, a participar en política. Y ahora no entiendo por qué ha cambiado de parecer y le parece que esto está mal ahora. A mí me habría gustado y hubiera preferido que él hubiera continuado con esas ideas que tenía cuando él quiso hacer la paz. Entre tanto, Uribe radicalizó sus críticas al gobierno Santos y al nuevo acuerdo. Desde Washington cuestionó que se premie lo que llamó el terrorismo por terminar la guerra. No, es que la paz tiene que prevalecer sobre la democracia. Eso es lo que han dicho los dictadores. Y los dictadores en nombre de la paz lo que han hecho es eliminar la democracia. El excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, criticó que con el argumento del Nobel se imponga un acuerdo por encima de los resultados del 2 de octubre en que el no quedó por encima del sí. ¿Para qué un Nobel? Cuando el gobierno presiona a la Corte Constitucional para que apruebe el fast track que atenta contra nuestro Estado de Derecho. En redes sociales también se unieron a las críticas uribistas otros voceros con el hashtag Santos Nobel de Impunidad. Desde el otro extremo, el de los grupos que votaron por sí al acuerdo con las FARC, se escucharon voces de quienes criticaron a los opositores de la paz como egoístas e imprudentes. Son demostrativas del desespero que experimentan los sectores de extrema derecha por ver que la paz de Colombia se ha ido convirtiendo en un símbolo mundial. El Centro Democrático prepara sus argumentos para oponerse a los proyectos legislativos en que se implementará el acuerdo.